Hola, soy Antony Choy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y en este momento queremos saludar a todos, a las 126 personas que nos están viendo simultáneamente a través de la cámara web. Un saludo desde aquí, si están más allá de Lima, más allá del Perú, o más allá de las estrellas. Un fuerte abrazo a todos los oyentes que nos están viendo a través de la cámara web. Y también, como no, a los que nos están escribiendo al blog de Viaje a Otra Dimensión. Sigan escribiéndonos, por favor, al blog, ya saben, www.capital.com.pe, y entran al blog de Viaje a Otra Dimensión. Queridos amigos, quiero hacerles un comentario de un suceso muy extraño, que nos ha pasado, y bueno, yo quiero comentar, porque de alguna manera ustedes van a recordar. Ustedes recuerdan que la semana pasada, el domingo pasado, hicimos un poco, por sugerencia de nuestro productor, el tema de la numerología y las increíbles coincidencias de la vida, ¿no? Hablamos de que todos recordamos hechos sorprendentes de nuestras existencias, las coincidencias que tenemos a veces con nuestros hijos, los números que nos persiguen constantemente, es que acaso existe un orden en el universo del que no nos damos cuenta, ¿no? O es que la realidad es solo una gran ilusión. Hablamos de este tema, ¿no es cierto?, cómo los números pueden influir, las coincidencias que están en la vida, si detrás de todo hay el tema extraterrestre, no sé, bueno. Bueno, hicimos el programa, bueno, y al día siguiente yo fui a ver una película, nosotros no recomendamos películas, pero esto nos parece muy interesante. Hay una película que se llama Presaje, fuimos a verla, nos habían recomendado que vayamos a verla. Bueno, lo que pasa es que nosotros en el programa hablamos de la numerología, de los números que nos persiguen, y yo comenté acerca del tema del 33, ¿no?, que ya varias veces lo he comentado acerca de las extrañas experiencias que yo tengo con eso, a partir de que en el 2001, 2002, en febrero del 2002, se me acercó un señor, escuché una persona que me decía, señor, usted va a tener un contacto extraterrestre, y su número clave de contacto es el número 33. ¿Y por qué 33? ¿Y dónde se rajaron? Bueno, no lo tomé en cuenta, etcétera. Ustedes recordarán que empecé las investigaciones de lo que se ha dado en llamar el incidente Chulucanas, cuando colaboraba con la Fuerza Aérea, viajé al norte, cuando empecé a, me puse en el auto, en el bus que me llevó al norte, me había sentado en el incidente 33, cuando me dieron el hotel en Chulucanas, me dieron la habitación 33, Iván Izanán Faro, el que grabó los OVNIs, y que dio inicio a esta investigación, que fue catalogada como la primera investigación oficialmente revelada en el Perú, por un organismo oficial, en este caso, la oficina OVNI, la Fuerza Aérea, el señor vivía en la calle 333 del Girón, Cusco. O sea, una serie de cosas increíbles que a lo largo de los años me han pasado. Bueno, ahí quedó la cosa. Y cuando voy a ver esta película, Presagio, una película del director Alex Proyas, que está causando sensación, porque trata básicamente, así rapidito se lo digo de la historia, de un grupo de niños en el año 59, cuando van a terminar la primaria, deciden enterrar unas cartas, como una especie, lo llaman cápsula del futuro, en las cartas escribían acerca de lo que ellos pensarían que iba a ser dentro de 50 años el mundo. Entierran las cartas en una cápsula de metal, luego de 50 años, abren las cápsulas, porque todos los niños habían escrito una cartita de lo que ellos creían que iba a ser el mundo, un dibujo, pero había una carta que no tenía dibujos, sino que tenía números. Y esa carta la recibe el hijo del protagonista principal, ¿no?, de la película. Y el niño empieza a recibir mensajes, ¿no?, susurros, y de repente se da cuenta el papá que estos números en la hoja significaban desastres que estaban por ocurrir o ya habían ocurrido. El 11 de septiembre, las coordenadas, cuánta gente iba a morir, etc. Y luego se enteran de la parte peor, final, que es de que estaba dicho el día del fin del mundo. No quiero decir más, pero lo que quiero decir es de que dentro de la película mencionan que hay un número principal, que es el número clave, que es el número 33, y que en realidad está escrito al revés, que era EE, que significaba en inglés Everyone Else, o sea que los que iban a morir eran todos los demás, o sea, la humanidad, y está relacionado con el tema OVNI. Ahora, ¿por qué yo he mencionado esta película? Porque nosotros estamos un poco cansados, aunque vamos a hablar dentro de los primeros minutos con el Dr. Stanton Frimas sobre el caso Roswell, que es el caso más conocido del fenómeno OVNI, pero cada vez que yo voy a los congresos en Estados Unidos, que me invitan ahí al Congreso de la MUFON, en California, etc., en Washington, siempre, digamos, la ufología norteamericana como que se ha quedado un poco en el tema del fenómeno de Roswell, el caso Roswell, el era 51, etc., las abducciones, etc. Y yo siempre he dicho, acá en el Perú, pues hay información increíble, hay casos de contacto que no se conocen a nivel mundial, y que lo hemos estado investigando y que más adelante lo vamos a revelar, pero esta película, a diferencia de otras películas, como el Día de la Independencia, o el caso Roswell, etc., habla de información totalmente distinta, que tiene que ver, curiosamente, con información que se ve en la ufología peruana. Ahora, le doy un ejemplo, ahí se ve como, por ejemplo, esta niña empieza a escribir de manera rápida por una voz que le dicta, que son extraterrestres. Bueno, eso me hizo recordar la famosa escritura automática que se habla en los grupos Alfa y Omega, nuestros amigos de Alfa y Omega, que hablaban de los ruidos telepáticos, esto se ve en la película. También me hace recordar los famosos mensajes de escritura automática de Sisto Paz y el grupo Rama, esto se ve en la película. Luego, el tema de las piedras, en donde la película se ve que estos extraterrestres le dan unas piedritas a los niños, que no tiene sentido, ¿no? Pero en la ufología peruana hay casos interesantes, como el caso de Vitko Novi, el famoso Vlado Capetanovic, Vitko Novi, que le dieron una piedra, el famoso caso que yo he investigado largamente y que justamente estamos por revelar, más adelante, en los próximos meses, el caso de Don Donato Cervantes, que recibía esta piedra, o el de mi amigo Julio César Baca, Córdoba, contactado, que estuvo acá en el programa y que también le dieron una piedra, ¿no? Es cierto, ¿no? Luego, el tema de la gente que va a ser evacuada al final de los tiempos, cuando supuestamente llegue el día final y los 144.000, que además es un tema bíblico, ¿no es cierto? Está en la Biblia, es conocido en la Iglesia Católica como el gran arrebatamiento, ¿no es cierto?, y que inclusive ha mencionado en Mateo 24, del 29 al 31, en la Biblia, y que ha sido tomado, cómo no, por grupos ufológicos, ¿no?, inclusive por grupos evangélicos, por grupos también de otras, de otras religiones, de otras doctrinas religiosas, el tema de la evacuación, ¿no es cierto?, de por una vista extraterrestre, eso también se ve en la película. Ahora, lo interesante es cómo nosotros hablamos de la numerología y la coincidencia de la vida, y del número 33, y al día siguiente vimos esta película, que ya está varios días en cartelera, que hablaba de la numerología, de la coincidencia de la vida, y el número 33, ¿no? Bueno, lo dejo ahí, pero me gustaría que escuchen el, digamos, el trailer de la película, para que se den cuenta más o menos de qué se trata. Adelante, por favor. Tú, y yo, juntos, para siempre. Hace 50 años, los alumnos del William Doe, imaginaron lo que nos depararía el futuro. Hoy, descubriremos su legado. Esta es una lista de las catástrofes ocurridas en los últimos 50 años. Sigue en una secuencia perfecta. El siguiente número de la cadena indica que mañana, 81 personas van a morir de forma trágica. Baje del tren. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Coja a su hijo y bájese. Las primeras informaciones hablan de 81 muertos. La predicción se ha cumplido, no ha sido una coincidencia. No dejes que vea las noticias. ¿Por qué no me explicas lo que pasa? Han estado aquí. ¿Quién es? Los que susurran. Los números nos advierten. Nos advierten a todos. Esto no es un simulacro. Esto es una transmisión de emergencia. ¿Vamos a morir? Nunca dejaré que eso ocurra, Caleb. ¿Me has oído? ¡Nunca! Diez en punto. Diez en punto de la noche. Y bueno, este es el tráiler que hemos conseguido a través de internet, de esta película tan interesante de Alex Proyas, con respecto al fenómeno OVNI, y que de una manera es diferente a lo que se ha visto en el cine hollywoodense, con respecto a este tema, ¿no? Así que, bueno, se la recomiendo. Presagio de Alex Proyas, para que la puedan ver. Y adelante con las noticias. Estas son las noticias que todo el mundo... ¡Gracias!